Para la Corporación Diosesana Pro Comunidad Cristiana, la Navidad es el mejor tiempo para dar y compartir con los más necesitados y llevarles así un poco de alegría. Es por eso que por tercer año consecutivo se viene promoviendo la campaña Navidad con Jesús, por medio de la cual se pretende que 500 familias generosas apadrinen a una familia donando un mercado que será entregado a igual número de familias que no tienen con qué suplir sus necesidades alimentarias. La Pastoral Social de la Diócesis de Cartago viene coordinando la campaña que ha tenido una gran acogida entre los cartagüeños. Por tercer año la Corporación Diosesana ha lanzado el programa Navidad con Jesús, que consiste en colaborarle a 500 familias de escasos recursos, como es buscando 500 familias que quieran apadrinar estas familias necesitadas y les donen un mercado para esta Navidad, para que hagan la diferencia en ese tiempo tan importante de compartir que es la Navidad. Las 500 familias que recibirán los mercados ya han sido previamente seleccionadas en los sectores más vulnerables de la ciudad y recibirán la donación en un acto central previsto para el martes 18 de diciembre. Esas familias a las que se les va a ayudar ya están escogidas, están caracterizadas. Lo que tienen que hacer, si quieren colaborar, es venir a la Corporación Diosesana, pedir la información de esa familia con los integrantes para que conocan qué realidad tienen y pues tener un mercado básico para ellos y implementos de aseo si es posible también o juguetes, eso es opcional. Lo importante es el mercado y lo traen a la Corporación antes del 18 de diciembre y aquí se hará la entrega en una actividad con todas estas familias. Los padrinos pueden ser individuales o también que varias familias o grupos de amigos se unan y aporten para que otra familia puedan tener alimento en esta Nochebuena. Los interesados se pueden comunicar a la línea 211-3124 de la Corporación Diosesana. Deseo que la Navidad sea una fiesta de familia, creo yo que debemos volver a celebrar nuestras Navidades en familia, igualmente con una presencia en la familia muy grande de Dios, por eso hay que orar en Navidad y finalmente que pensemos en el pobre. Jesús necesariamente nos lleva al pobre, ojalá compartamos, ayudemos, eso es lo que de corazón yo les deseo a todos ustedes y a todas las familias en este tiempo de la Navidad.